¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que déjamelo en paz Vale A ver, venga Venga, que me los atacan Me los atacan, por favorcito Nice, nice Llévense los cadáveres No, 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 no Ahí está, ahí está Ay, bueno, ese no les va a dar tanto Pero bueno, ya que A ver Podría Sacar un par de De moraditos Para que me ayuden con el combate Realmente A ver Con cinco yo creo que está bien Vale, a ver Venga Y... Vale, ahí está Y... No, necesito De los amarillitos Necesito farmear amarillitos ahorita Vale Ah, les falta uno Bueno, con él Él se los lleva Vale No, 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 no Ahí está Ahí está Genial, genial Vamos bien De tiempo Bueno, no de tiempo Pero... Por lo menos Para farmear amarillitos Vale Luis, ven acá Vamos a tener que Sacar a todos estos hueones A ver Que no moleste El sonidito Del control Es que Luego me quedo pensando Chingar Escucha el Clac, 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 clac Vale Yo creo que con ellos Es suficiente Para ir por los Amarillitos Digo, para ir por los Los otros hueones Así que a ver Venga Ahí está, ahí está, ahí está Vale A ver Necesitamos ocho Así que un par De ustedes Vale A Luis No, 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 no A ver Voy a echar unos Cuatro Y a uno de estos Vale Para que solo les ayude Vale Y no quiero acercarlos Tanto Porque este huevo Apuesto a que se los va a querer tragar Y es lo que no quiero Y es lo que no quiero Vale Voy a poder pasar por aquí ¿Cierto? ¿Cierto? Venga, 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 venga Ataque, ataque No, amarillito Bueno Vale Técnicamente El amarillito Está haciendo su trabajo Muchos moniguitos azules Vale Se ve así De una vez quiero aclarar Porque tenemos Tengo un filtro activado Para que sea pantalla completa Pero Voy a ver si lo quito mejor Y Porque se ve medio raro Ahí Mira eso Pignan azules salvajes Cazando a la orilla del agua A lo mejor Observando a estas criaturas salvajes Aprendemos algo sobre su naturaleza Uy, perdón Por un momento Me He quedado Extasiada ¿Qué? Extasiada Mirando Joder Habla más rápido Ahora a trabajar Vale Me atosigo eso Vale A ver Venga Tú acá Ven acá Ven acá Vale Y ustedes Llévenselo Por Por si acaso Venga Ok Olimar Pues Pues nada Amigo ¿Qué podríamos hacer mientras? A ver Que estamos farmeando esto Así que Técnicamente Solo puedo esperar A sacar a los otros También Vale Venga Alui De hecho Por acá Hay un Si hay uno De esos Este Eh, eh, eh Soldadito Soldadito Venga acá Venga acá a trabajar ¿Qué se hace wey? Ni que nada A ver Venga Venga Venga, venga, venga A trabajar, a trabajar A lo extremo A lo extremo Venga Usted también Usted también Creo que debería de traer un poco más Pero bueno ¿Dónde están llevándolo de...? ¡No, cabrón! Es que eso no era para allá Joder Junté Bueno, pues ya qué Vale, pues Ya ni modo Pinche mono Vale, yo creo que Hoy sí Voy a entrar A una de las Cabernitas A ver cuál Joder, nada más me trajeron uno Ah, vale Es que están aquí Vale, venga Pues ni modo Vale, están destajando esto Y a ver Si no me equivoco Creo que desde aquí Llegan, ¿no? Ah, bueno Me dio la impresión De que llegarían No sé por qué A ver Que podrían llegar, ¿eh? No No le veo el problema No, no llegan Joder Ah, mira Pues Podríamos Venga, venga Ahí está ¡Eh! 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 ¡Qué caso se lo co... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Pensé que se lo iba a comer El momento fue como que ¡No, hijo de tu madrecita chula! Vale No se vayan a meter, babosos Yo creo que lo del agua Sí lo voy a quitar Porque sí molesta, ¿eh? Bastante Vale, ahí están Los monigotitos ¡Por fin! Los encontraste Parecen tener Branquias en las mejillas Tienen que ser Los pigmin azules Igual que los otros También te miran Esperando órdenes Aunque sobreviven Por sí solos Parece que echan de menos Un líder Decidido ¡Eh! Venga Venga, venga, venga Venga, a ver Monigote Monigotitos ¡Eh! ¡Atacar! ¡Atacar! Vale, pues Es un poco incómodo Lo de la cámara con el agua Pero bueno Y es que en este No nos metíamos Tanto al agua En el otro No se metía uno Tanto al agua Realmente Era como que Distinto Vale, lo bueno Es que no parece Que les hagan daño Estos Así que No me molesta De nada Vale, venga Vamos a separarlos Ustedes ¿Dónde están? Es que veo doble Por cosa del reflejo Del agua Vale, a ver No tengo ni la menor idea De dónde estoy Ah, mira Y tenemos Uno de estas madres Ok Vale, a ver Chiquitines Por favor Enfóquense En su trabajo Que yo estoy Totalmente Despistado Porque no vení Más Vale, es mediodía Vale, ahí hay uno Y Pues ya nada Nos queda esto ¿Sí? Así como que Vale Pues destásenlos Destásenlos Joder Ahí Destásenlos 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 Estoy completamente Perdido No puedo ver bien Con esto Vale, venga Quiero apurarme A salir de aquí Porque me estoy mareando Vale Creo que Nos hemos deshecho De todo, ¿no? Vale Están aquí todos Y ya estaría, ¿no? Vale Ahí están Se están Se están ocupando de ello Por lo menos Eso es lo que no me preocupa Ahora Vale ¿Cuánto necesitamos Para esto? Diez Ah, se lo pueden llevar Por lo menos Vale A ver Que voy a ocupar El mapa Que la neta No sé ni para Dónde se fueron Todos Vale, venga ¿Es que soy yo? ¿O se ve doble? ¿Es que se ve doble? Y no sé Si sea por cuestión De De algo así Como Pues no lo sé O sea Si es por cuestión Del hack Este de la cámara Extendida O ¿Por qué chingao? Vale Pues Vámonos Venga Que Hay que ir a explorar La otra zonita A ver Olimar Ven con nosotros Venga Que se puede Se puede Chaval Se puede Venga No dejamos A nadie ¿Verdad? A ver Que lo que quiero Es que avancemos Así que Ni modo A ver Vamos a tener Que solo Vale Y Y Y Olimar Tú te quedas Con el pequeñín Vale Vengan Vamos A ver Que ocupa Esto Joder No me dejes Subir Ah es por aquí No 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 Te vayas a matar No te vayas a matar Vale Pues de momento Solo vamos a necesitar Amarillos Para que puedan Hacer esto Así que Voy a dejarlos Por ahí Y aprovechando Que aquí Hay camino azul Pues voy a dejar Que lo haga Vale Listo Ya llevamos El tubo Pues ni tan mal Oh Eso es Tinta De Oh si Es Mario Paint Azul Plasto Decorativo Vale Pues no tengo Nada en contra De ello A ver Monigot Mira Me lo llevo Cargando Ah que lindo Vente Chingados A ver Que ha hecho A mi pequeño Escuadrón Mientras Mira Están huevoneando A huevo Huevoneando Como siempre Venga Quédese ahí Con ellos Ahora Usulitos Venga Venga Voy a tener Que lanzarlos Ustedes Ahí está Y Oh Pues puedo lanzarlos De hecho Es verdad Venga Venga A lo mejor Voy mal Haciendo mis días De esta manera Pero es que A ver No sé Cómo jugarlo Como tal No sé Cómo llevar A dos Capitanes En este caso A Lou Y a el otro Pero bueno A Olimar Pero ya que estoy Haciendo algo Creo que No están haciendo El trabajo Que deberían Verdad Los azulitos Vale Vale Hemos abierto Han abierto Ahí arriba Ah Ok Les atascaron Lo del agua Vale Pues mira Que me va a funcionar Ya Venir con ellos Aquí de este lado Vale A ver Louie Ya que estás Aquí abajo Necesitamos abrir El caminito De allá El eléctrico Así que Venga Venga A ustedes Chiquitines No me ha dejado A nadie ¿Verdad? Así de pura casualidad Ahí botado A ver Vengan Venga Venga Que me dejé Un monigote De este lado Así que Vale Podría solamente Ser esto Pero Vale Necesito El por el Pequeñín Que se quedó Aquí abajo Ven acá Ven acá Ven acá Ven Anda Anda Sí 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 Con cuidadín Vale ¿Qué necesitamos En este? A ver Así que Por fin Has llegado Aquí arriba Esto merece Mi enhorabuena Un momento ¿Qué es eso? Mis sensores indican Sísmicos Registran Templores En las profundidades De fuerza Se agitan En las ¿Qué? En las entrañas De este planeta Pues no lo A ver Eléctricos Y de fuego Vale De primeras Pues lo vamos a ocupar Pero A ver Si nos podemos Llevar Joder ¿Me vas a decir Que no llegan? Venga Venga Por favor Ya vámoslo No se cayeron Bueno Yo creo Que esta de aquí La vamos a hacer El siguiente día De este Obviamente Así que Pues no No me voy a meter De una vez A lo mejor Lo llevo mal Con lo de los días Pero bueno Venga A ver Subamos por aquí Vamos por los pequeños Monigotos Que se quedaron Acatascados Vale A ver No dejo a nadie Desamparado ¿Verdad? No No parece que Deje a alguien Desamparado Vale Venga Pues ayuden Aquí De una vez Vale Creo que es el máximo Lo que se pueden llevar Ahí está A ver Vitamice Ah no Vitamice O Vitamice Fuente hipnótica Vale pues No nos queda mucho Por hacer Realmente A ver La Antes de terminar El capítulo Quiero Medio Darme una Visita De lo que hay que hacer Vale Acá En lo azulito Ya sé que no No puedo señalar Pero vale En lo azulito Ya tenemos Todo Ya tenemos Pequenos azules Ahí arriba Está esa zona Que voy a entrar Mañana Y nos quedaría Esta zona de acá Vacía Que creo que había Un par de ranas Así que Voy a tener que llevarme A los gordetes Para que lo hagan Porque no quiero Que me maten A los azules Tampoco Pero bueno Vale pues Entonces sería eso Así que Ah mira Vamos a sacarlo De una vez Al chiquitín Si no Nada más Ajá No se queda nadie Vale Uff Pues así que tú digas Este día Pues Ya nos conseguimos A todo el escuadrón Tanto blanquitos Como rojos Amarillos Todos Todos Que le tengo unas ganas Pero de verdad Al tres Aunque estoy viendo Que la voy a cajetear En grande Y va a ser de ese típico juego Que la voy a estar Repitiendo Y repitiendo Por gusto Como el Paper Mario Que lo volvió a pasar Solo porque no se grabó Un pedazo Por culpa del stream Y quedó igual ¿Eh? Porque Pero bueno Ya No me voy a quejar Vale A ver Voy a ver Si puedo hacer La pantalla más grande Porque Me También me Angustia Que la tengo yo Pequeño Ustedes no lo ven Pero Haz de cuenta Que es la mitad Es una cuarta parte De la pantalla Lo que estoy viendo Para jugar Y me desespera De repente Vale Plaste decorativa Y fuente hipnótica Genial Tenemos Escudrón pigments Ya todos están aquí Genial Y no hemos perdido Nada hoy 36 en total Y todos han sido En comba Mira Que no No voy a dejar Que se me mueran Por cualquier cosa Solamente Por batallas Vale A ver Mensaje Me acabo de llamar El persamista En mi vida Había oído Una voz tan Espeluznante Mientras ustedes Dos pierden el tiempo Mi vida Pende del hilo Olga Sanes ¿Qué? Si estoy recuperando Todo lo que se puede Wey Pinche mamón Vale Ya que Vale Guardando Guardando Bueno Bueno chicos Ya que hemos Completado Todo el Escuadroncito Voy a ir Planeando Yo Este Si mejor Regresamos A este lugar Primero Lo exploramos Ya al 100% Sacamos todo De aquí Y luego ya Volvemos acá Y en este mismo Orden Porque estoy seguro De que solo va a haber Estas tres zonas Igual que en el anterior Y el jefe final Así que Bueno Y la del estrellado Pero Esa no cuenta Así que A ver Espero que sea Lo único que me falte Así que nada chicos Espero les haya encantado El video Compártanlo Suscríbanse Denle like Y nos vemos En otro capítulo De Pikmin Chao Les Taríes Música 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 relatives